media hora que llegamos acá va a salir el primer peje hermoso hermoso peje si se ve lindo tamaño espero que siga saliendo así vamos a ver como seguimos bueno como de costumbre un problema con la camarita con la batería otra vez pero bueno recién salimos ahí está la bolsa bastante bien activo el peje está lindo hermoso la tarde muy buen tamaño muy buen tamaño de calidad se llega a ver en la mano se va a notar lástima que no pude hacer videito adentro porque estaban hermosos los piques venían llevando para el costado hubiesen disfrutado mucho pero bueno ya vamos a solucionar el tema de la camarita ahí están unos pares muy lindo el tamaño la verdad hermosos está hermoso el rollo también muy activo está no bueno un solo videito pude hacer con la camarita y puse a cargar en el auto a ver si pude hacer uno más aunque sea bueno espero disfruten aunque sea de esta manera después subiremos la foto también seguir un gotito más tomar algo fresco y entrará de vuelta ahí están afuera de la bolsa hermoso que se note hermoso tamaño el día está espectacular espero que disfruten aunque sea así hacer zoom ahí están las cañas está hermoso les mando un abrazo y gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.